En desarrollo de la orden de operaciones fragmentarias a turno 8, el gaula militar chocó con unidad del batallón de infantería número 12, Brigada Alfonso Manosalva Flores, con apoyo del componente de Fiscalía y Sijín Ponal, se logra la captura de seis sujetos e incautación de abundante armamento. En un operativo liderado por la Fiscalía Local Eda de la sesión al Chocó, en conjunto con la ULA Militar, CTE y Sijín Chocó, se impactó de forma contundente una estructura del Frente de Guerra Urbano, el ELN, que se quería conformar en esta ciudad capital, y cuyo objetivo era cobrar extorsiones, secuestros selectivos, alterar el orden público y seguramente afectar los próximos comicios electorales. En dicho operativo, se capturaron a seis de sus integrantes y de igual manera se incautó material bélico. Es de resaltar que se encontraron seis fusiles, un lanzagranada, tres uniformes de la policía, abundante munición y tres rayos de comunicaciones. Hoy, 1 de octubre, el Fiscal de Conocimiento va a presentar ante los jueces de control de garantía a estos sujetos, en donde se les imputará el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo en concurso homogéneo y el delito de utilización de uniformes de incindio. Y se solicitará la respectiva medida seguramente. En el hallazgo se logró recuperar dos fusiles Galil, tres fusiles AK-47, un fusil M-16, un lanzagranadas, una mini-UCI, un revólver calibre 38 milímetros, 3.834 municiones de 5.56 milímetros, 315 municiones 7.62 milímetros, 12 municiones calibre 38 milímetros, 3 municiones 9 milímetros, 3 radios CAICO, 25 proveedores, 84 detonadores, una mira telescópica fusil, 6 uniformes Policía Nacional, una motocicleta Pulsar. Con este contundente golpe se desarticula el Frente de Guerra Urbano del GAO, ELN, que intentaba conformarse en el municipio de Quibdot con el fin de alterar el orden público, generar terror, impulsar la extorsión, iniciar el secuestro selectivo, tomando el control de los barrios de la ciudad. En el marco del plan de choque, cuarta fase, construyendo seguridad, la Policía Nacional en el municipio de Quibdot logró en las últimas horas la aprehensión de un menor de edad y la captura de dos sujetos por el delito de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego o municiones y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La captura se efectuó en el barrio Uribe Vélez de la ciudad de Quibdot, momentos en que los uniformados se encontraban realizando patrullajes en el sector y gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, los cuales logran estas importantes detenciones, en flagrancia, momento en que transportaban dos armas de fuego tipo revólver calibre .38 mm, marihuana en diferentes dosis para distribuir, un chaleco antibalas y un radio de comunicaciones. Estos sujetos responden a Blanquito, de 15 años de edad, Davidcito, 22 años, y Jonier, de 18 años. De inmediato proceden a realizar el procedimiento de aprehensión y captura y son dejados junto a las armas de fuego y demás elementos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo procedimiento de judicialización.